Niukashutimikan Inti Kondo Alguna vez te dibujaste a ti mismo seguro Hola mis estimados, damitas y caballeros El día de hoy les tengo algo que hace algún tiempo había creado que yo denominé Intimeme porque quería crearme mi propio meme de mí mismo y pues consideré que debía utilizar ciertos elementos característicos que permitieran de alguna manera saber que ese meme tenía relación conmigo y bueno pues esto sucedió cuando me pasaban cosas muy extrañas de la universidad y tuve muchos problemas también con profesores porque no me entendían, no querían aceptar mis ideas no querían aceptar nada de lo que yo hacía y eso me ponía triste en realidad entonces yo no les hice caso a pesar de que eran la autoridad y me podían largar de la universidad decidí continuar haciendo lo mío así que mejor me centré en hacer este pequeño dibujito de mí mismo en diferentes emociones si bien podría decirse algunas están solo sonriendo, guiñando el ojo, sonriendo muchísimo o muy serio como se puede ver o haciendo alguna mímica que representara una emergencia o algo así muy sonriente con los dientes como se ve y bueno pues como todo héroe tiene que tener sus antagónicos por ahí están los guardias de seguridad y bueno hay más personas de hecho en la época en la que yo hice este dibujo vectoricé este dibujo estaba muy triste porque había muchos profesores que me decían que no mostraba yo un nivel de graduado que les estaba haciendo perder el tiempo y bueno así surgió esto entonces había muchas otras cosas más que me afectaban emocionalmente y decidí que la única forma de desfogarme era utilizar estos conocimientos que adquirí en la misma universidad para poder representar mi estatus anímico entonces una de esas era que los guardias no me sabían dejar entrar a la universidad porque pensaban que yo no era estudiante de la universidad y tampoco tenía carnet de la universidad entonces a veces quería sacarles el dedo del medio y mandarles a la miércoles pero bueno eso no es que sucedió exactamente pero así es como lo representaba o si no cuando me gustaba una chica y quería regalarle una flor hacía este conjunto de vectores y lo representaba a mi manera y bueno pasó el tiempo y tuve que decidir que sería mejor hacer una figura completa de Inti entonces porque así se llama el dibujo se llama Inti Kondo entonces utilicé más elementos de mí realmente tiene proporciones por casi todo el cuerpo las piernas se parecen mucho los brazos y bueno pues así nació Inti aliméntense sanamente estudien mucho y nos vemos que significa los brazos Gracias.